¡Suscríbete al canal! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienes el factor X. Puede que nuestra mala racha termine pronto. ¡Hollywood, allá vamos! Ya hemos llegado. Nuestro propio estudio de cine. ¿Buscan dónde alojarse? Sí, señor. ¡Qué hijoputa más feo! Mi mujer Pearl está aquí al lado, así que os agradecería un poco de discreción. No tienen idea de lo que hacemos, ¿verdad? Es mucho mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Quiere meterse dentro? Con mucho gusto. Quiero salir en la película. Imposible. No podemos cambiar la historia a la mitad. Si papá nos pilla, ni te imaginas lo que nos haría. Mi mujer no está bien. Se transforma al anochecer. ¡Hollywood! 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 ¿Maxime? ¡Esa mujer estaba en mi cama tocándome! ¡Hollywood! Pero no querrá irse, ¿verdad? Los ojos se les van a salir de las putas cuencas cuando vean esto. ¿Pero qué? ¿Se encuentra bien? No. Uno de los chicos encontró esto ahí dentro. ¿Qué habrá filmado? Yo digo que una puta película de terror muy jodida. ¡Hollywood! 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 ¡Hollywood!